Hola, mi nombre es Walter Patiño, soy representante de la empresa Champions Partners, asesoría para deportistas. Somos una empresa dedicada a la asesoría de deportistas, clubes, escuelas y empresarios deportivos que necesiten soluciones rápidas y eficientes para alcanzar sus sueños. Estamos en condiciones de procurarles herramientas que faciliten solucionar los asuntos legales y deportivos relacionados con su profesión u objeto de trabajo. Si eres un deportista, te podemos ayudar en la consecución de tu pasaporte, tu visa, tu tarjeta de identidad, tu registro civil. Te ayudamos a abrir cuentas bancarias a nivel nacional, te ayudamos con los tiquetes que necesites para viajar a nivel nacional e internacional y te ayudamos a revisar tus contratos que tengan con los clubes o con las personas jurídicas. Si eres una escuela o un club deportivo, te ayudamos en la constitución formal y legal de ese club. Te ayudamos también con la reclamación de los derechos de formación de tus deportistas. Te podemos ayudar con todos los trámites de la DIAM y con la legalización y organización de tu contabilidad. Además, con el manejo de tus cuentas y la traída de divisas extranjeras. Además, también te podemos ayudar con la elaboración de los contratos con tus deportistas y personas jurídicas. Si eres un empresario deportivo, te podemos ayudar a traer las divisas extranjeras y legalizarlas en Colombia. Te ayudamos a conseguir tu visa colombiana o de extranjería. Además, te ayudamos con los análisis de riesgo en la inversión en Colombia. También a la creación legal de tu empresa en Colombia y además a desarrollar tus ideas de negocio que tengas con nuestro país. Esperamos entonces para que seas parte de nuestros partners. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba Champions Partners y en WhatsApp al teléfono 305-324-5549. Repito, 305-324-5549. Te esperamos. Gracias.